Facundo, Facundo, entonces, ah, Facundo, Facundo pasó, Facundo es tu nombre? Fernando. ¿Cómo? Fernando, ok, con F. Ok. Preparado Fernando, listo Fernando por 10 mil pesos, ahí está, sacarle el micrófono. Se arremanga, los Gis, preparado, ya. A ver si puede. Por 10 mil pesos, eso. Bien ahí, bien ahí. Vamos que vamos. Dale que vas. Dale. Arriba. Dale, aprovechen, porque pueden llegar a pasar cosas, como que uno de esos troncos gire, como que se levante y baje. Aprovechen mientras venga todo tranquilo. Ok. Ahí va el naranja. Ahí va el naranja. Eso. Bien, arriba. Dale, tranquilo, tranquilo, tenés tiempo, tenés tiempo. Tiempo divertido, vamos. Bueno, bueno. Ahí va, bien. Mirá los tubos, cómo se le marcan, eh. Vamos, vamos. Tiene fuerza, recuperá, recuperá tranquilo, esperá. Vamos a ver lo que hizo Fernando hasta acá. Recuperá, esperá, no te pares, tranquilo. Descansá, recuperá fuerza para el verde, es el último. Son 10 mil pesos en el verde. Tranquilo. Son 10 mil pesos en el verde. Mirálo a él, mirálo a él, mirálo a él, por favor. Mirá la refe. Fíjate, fíjate, todo lo que hizo. Bueno. Bien, bien. ¿Estás? Sí, estás. Son 10 mil pesos en el verde. Prepárate todo lo que quieras. Dale que podés. Que no es por tiempo, donde pisas el verde ya está, porque después pasas ver. O sea, ahí se mueve un poco. Tratá de firmarte, tenés tiempo. Eso. Desapareció. Mirá la refe. A ver. Se fue, barrenando el tronco verde. O sea, ahí se fue, barrenando el tronco verde. O sea, ahí se fue, barrenando el tronco verde.